Gracias Padre Amén Hay un espíritu dentro de la iglesia y especialmente en el ministerio Que está afectando demasiado la próxima generación Que está afectando la efectividad de muchas personas Y que donde quiera que está este espíritu, el Espíritu Santo se ausenta Donde quiera que está este espíritu, se pierde la libertad, se pierde la dignidad Yo quiero hablar en esta noche de combatiendo el espíritu faraónico Es una realidad Yo sé que no es un mensaje quizás tan popular Pero siento que es el momento que lo tengo que predicar Y no es tanto para ustedes Es más para todos los pastores del mundo, especialmente los pastores del ministerio que dirijo Yo no tengo ese espíritu Yo tengo el espíritu de amar, de servir y de respetar Pero este espíritu está muy patente Dentro del ministerio En Latinoamérica En una forma muy fuerte Vamos a definir este espíritu en esta noche y cómo combatirlo Muchos de ustedes fueron resultado O fueron víctimas de ese espíritu Éxodo 3, 9 al 11 Dios le está hablando a Moisés y le dice El clamor pues De los hijos de Israel ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Hablando del pueblo de Israel Hablando con Moisés le dice Ven por tanto ahora Y te enviaré a Egipto O te enviaré a faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Mi pueblo Los hijos de Israel Quiero decirle Ustedes son el pueblo de Dios Son los hijos de Jehová Dios de los ejércitos Nosotros solamente somos pastores del rebaño Ministros A los cuales Dios nos ha asignado Una misión De prepararlos a ustedes Y le dice Entonces Moisés respondió a Dios Quien soy yo para que vaya a faraón Y saque de Egipto los hijos de Israel Había un faraón En Éxodo 5, verso 1 al 2 Después Moisés y Aarón entraron A la presencia de faraón Y le dijeron Jehová el Dios de Israel Dice así Deja ir a mi pueblo A celebrarme fiesta En el desierto Dios quiere que su pueblo Disfrute esta vida espiritual Y faraón respondió Quien es Jehová para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel Yo no conozco a Jehová Y tampoco dejaré ir a Israel El espíritu faraónico Faraónico personificado aquí en un rey Que estaba completamente opuesto al destino profético De toda una nación O de todo un pueblo Hace algunos meses que tengo estos apuntes Y hoy sentí la libertad de comunicarlo Después de De yo ver Lo que sucedió en México Donde por cierto En un tiempo pasado Hubieron un sinnúmero de circunstancias Y de cosas Que atrasaron Atrasaron Lo que pudo haberse hecho Más Más rápido Y cual fue Mi Mi Satisfacción Al ver La forma tan maravillosa Como Dios Está usando Estos pastores La mayor parte de ellos son jóvenes Y especialmente El líder Es joven Con que espíritu Con que corazón Que ternura Unos con los otros Que amor Los distingues Y no vi Espíritu Faraónico Vi una familia Vi una nueva generación Que tiene Pasión por su pueblo Por su nación Y por Dios Los creyentes Somos los hijos de Dios Y estamos llamados a ser libres Para que podamos vivir Adorando a Dios En espíritu Y en verdad Moisés le dijo Deja ir a mi pueblo Para que me celebre Fiesta O sea Dios Quiere que su pueblo Sea libre Que no se sienta Cohibido Manipulado Señor Señor nos ayude Esto está aconteciendo En muchos lugares Hay un solo Señor Que se llama Jesús Yo no soy Señor De ninguno de ustedes Podré ser el Señor No un rosario Pero no que soy su Señor Hay un solo Señor Que se llama Jesús Y ningún creyente Debe hacerse esclavo De ningún hombre De ningún hombre Los que hemos llamado Los que hemos sido llamados A pastorear Las ovejas del Señor Del Señor Nosotros solamente somos Pastores asociados Del gran pastor De las ovejas Debemos tener El espíritu pastoral De Jesús Y de Pablo Que ambos vivían Para servir A las ovejas No para enseñorearse De ellas Debemos ser facilitadores Para que estas ovejas Sean felices En el servicio Que le rinden A Dios Porque es lo que Dios quiere Claro que creemos En santidad En dedicación En pasión Y en todas esas cosas Pero nada de eso Debe ser Una oportunidad Para oprimir O para Tener un sistema Faraónico Dictatorial Imperialista Que le quite La libertad Que le quite La iniciativa Que le quite La creatividad Al pueblo De Dios Es muy trágico Cuando los líderes Se vuelven Dictatoriales Y esclavizadores Y solo ven A sus miembros Bajo su cuidado Como objetos Para engrandecimiento Y enriquecimiento No me diga Que eso no está sucediendo Usted bien lo sabe Que trágico Que estos líderes No escatiman Usar medios Cuestionables Y antibíblicos Para adueñarse Manipular Amedrentar Y aún amenazar Al pueblo de Dios Para que nadie Les cuestione Pregunta ¿Son dioses? ¿Son infalibles? ¿Nunca van a cometer Un error? ¿Nadie puede preguntarle Ni en la forma Más sencilla? Estás libre hermano Usando el respeto Y el amor Si no entiende algo Pregúnteme a mí Si no estoy yo Pregúntele a mi esposo Si no pregúntele Al líder de la casa De luz Al líder de Jeff Al pastor Vladimir O cualquiera De los que son Más maduros Y le vamos a contestar Con mucho respeto Con mucho amor Porque aquí no tenemos Ni tendremos nunca Un sistema faraónico Sino Una familia De Dios Que triste Cuando estos líderes No escatiman Usar medios Cuestionables Y antibíblicos Para adueñarse Manipular Amedrentar Y aún amenazar Al pueblo de Dios Para que nadie Les cuestione Que astucia demoníaca Para seguir controlando La gente Que no se ajusta A este sistema ¿Ha escuchado usted Palabras como No toques el manto ¿Ha escuchado Palabras como No toques el ungido ¿Ha escuchado usted Palabras No tengas el espíritu De Absalón ¿Ha escuchado usted La expresión No seas desleal Y traicionero ¿Ha escuchado usted La expresión No traigas división No hay duda Que están operando En lo que se llama El espíritu Faraónico Y hay todo un pueblo Ciego Que cree Que eso es ser ministro Y creen Que los que Sacamos esto A la luz Porque sentimos El amor Por el pueblo De Dios Y sentimos Una responsabilidad Verdadera Profética De Dios De decirlo Y yo no voy A callarme Yo no pienso Callarme Seguiré siendo Ético Respetuoso Amoroso Pero conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Libres Amén ¿Usted tiene miedo? Ok Bueno Vamos a ver Este espíritu Faraónico Es el espíritu Que hoy Impera En muchos Círculos Religiosos Denominacionales Ministerios E iglesias El problema El problema El problema es que Si en una iglesia El pastor principal Tiene ese espíritu Faraónico Se lo va a transmitir Al líder de los diáconos Se lo va a transmitir Al líder del evangelio Cambia Se lo va a transmitir A la directora De la administración Porque todo Baja Si es un espíritu De amor Y de aceptación Y de respeto También se va A manifestar Porque es una atmósfera Es un espíritu Gloria a Dios Este espíritu Impera En muchos Círculos Religiosos Denominacionales Ministerios E iglesias Primera Corintios 7.23 Palabras del Santo Apóstol Pablo Dice Por precio Fuiste descomprado ¿Cuál precio? La sangre Se pagó mucho Por usted Usted es muy Importante Para Jesús ¿Usted cree Que yo voy a Atreverme Oprimirlo? Aún si tuviera Que corregirlo Y disciplinarlo O disciplinarlo Lo haría Con el mayor cuidado Con la mayor ternura Con firmeza bíblica Pero nunca Destruyendo Su imagen interna De que usted Es un hijo de Dios Y que usted Tiene valor Para Dios Y que Jesús Pagó el precio Mayor que es Su sangre Por precio Fuiste Comprado No os hagáis Esclavos De los hombres Hello Si usted quiere ser Esclavo De los hombres No hay ningún problema En honrar A hombres serios De Dios Que los hay En todo ministerio Los hay En toda denominación Los hay Aún dentro De la iglesia católica Piensa usted Lo que usted Quiera pensar Los hay En la sociedad Aunque no No sean cristianos No hay ningún problema En usted respetar En usted Amar Y tener Un sentido De cariño Y Esa persona Eso no es que Lo estamos haciendo Un ídolo Un Dios No Pero es muy diferente Cuando nos Hacemos esclavos De los hombres Somos esclavos Solamente de Jesús Y la expresión Que se usa es Somos esclavos De amor De Jesús Todos los esclavos De Jesús Se hicieron esclavos Voluntariamente Ni Jesús mismo Los obliga A ser esclavos Pablo dice Pablo Siervo Del Señor Jesucristo Siervo Yo me hice siervo Lo recibí como salvador Pero ahora yo Su Amor La revelación Que tengo De todo lo que ha hecho Por mi Como me salvó Me perdonó Como potencializa Mi naturaleza humana Con su vida No tengo otra cosa Que rendirme Totalmente a él Y sabe usted Que eso es lo que sucede Cuando alguien También se siente Amado por alguien Especialmente Por una autoridad La gente empieza A hacer cosas Que nadie Le ha pedido Pero nacen De un amor De un corazón puro Nunca nacen De ser amedrentados O ser amenazados Quizás eso llena El corazón egoísta De un dictador Pero eso no llenaría Nunca el corazón De un siervo De Dios Como el que ustedes Tienen al frente Ese espíritu Faraónico Sucede Cuando los líderes Se han adueñado De la conciencia Del pueblo de Dios Y no lo dejan Pensar Por ellos mismos Usted es un ente Pensante Usted tiene el derecho Dios le permite Que usted piense Que tenga su opinión Gloria a Dios Su conciencia Le permite Que usted piense La constitución De Panamá Y de algunos países Porque en algunos lugares Tienen una constitución Pero no hace nada De lo que dice La constitución Le permite usted Tener libertad Y que se le respete A usted Por lo que usted piensa Aún si usted difiere Gloria a Dios Por esa razón es Y quiero que usted Me escuche bien En toda esta controversia Que hay sobre Este asunto aquí En Panamá Usted sabe Usted nunca me va A oír A mí Usando una expresión Malsana Una expresión Ofensiva Una expresión Chavacana Para atacar a nadie Yo voy a presentar Lo que la Biblia dice Con amor Con firmeza Pero con respeto My God No permite que nadie Se adueñe de tu conciencia Has sentido tú Que yo me adueño De tu conciencia Nunca lo he hecho Te he dicho Que violes tu conciencia Y que tienes que hacer Algo porque yo te lo digo Yo trato de convencerte Por dos medios Por medio De capítulo y verso Y por medio Del Espíritu Santo Eso es todo Después tú decides ¿Será posible Que un pueblo Que nació libre Del pecado Por la sangre De Cristo Se ha puesto Bajo la servidumbre De una religión De un diseño O un llamado sistema Sigue el diseño Sigue el diseño Este ¿Cuál diseño? ¿Quién lo diseñó? ¿Dios o tú? Este espíritu Que impera hoy Es muchos círculos religiosos Líderes Dictatoriales No los quieren dejar Ir libres Para que Le hagan fiesta Y disfruten A Dios Hermano ¿Cómo yo lo voté A usted manipulado Que usted siempre está Como que están Teniendo un parto seco? Disfrute a Jesús Disfrute la vida eterna Disfrute servir a Dios Disfrute escucharme A mí un mensaje Tan difícil Como este Amén Ahora Este espíritu Faraónico Tiene un problema Ve a sus súbditos Como productores No como emprendedores Cooperadores Del reino De Dios Produce Produce para el sistema Produce para la iglesia Prodúceme gente Prodúceme plata Prodúceme fama Aleluya No le importa Que 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 Sus súbditos Sacrifiquen su familia Sacrifiquen Su empresa Sacrifiquen Su trabajo personal Sacrifiquen Sus responsabilidades Que son normales Para cada persona Nunca he hecho eso Y nunca lo haré Quizás soy demasiado Débil para hacerlo Como dijo Pablo Pablo le dijo A una iglesia Si otro viene Los abofetea Le quita Le roba Los devora Le da de bofetada Bien los soportáis ¿Sabe lo que le dijo Pablo? Para eso Yo fui muy débil Quiero decirle algo Para eso yo también Soy muy débil Yo soy muy débil Para sacarle a usted La última cuara Que le queda Soy muy débil Soy muy débil Para eso No No, 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 no Wow Ustedes no son productores Ustedes son emprendedores Somos cooperadores Aleluya Somos colaboradores Pablo Díaz Tengan a los hombres Como colaboradores De Dios Coworkers Los que trabajamos Juntamente con Dios Es una asociación De amor Es una asociación De intereses comunes Pero yo he llegado A ser que Convencido Por el amor de Dios Y convencido Por el Espíritu Santo Que esto es lo que agrada A mi Jesús No lo hago por miedo No lo hago por amenaza No lo hago por agradar A nadie Lo hago porque el amor de Dios Me llena el corazón El amor de Dios Me constriñe El amor de Dios Me mueve Y soy feliz Estoy de pie Desde las Cuatro menos Quince minutos En esta mañana Un vuelo A las seis de la mañana Esperar cuatro o cinco horas En el Distrito Federal De México Para llegar aquí Casi a las seis De la tarde Tiramos un poco De agua Para arriba Y estar aquí Para bendecirlos A ustedes Ahora Pastor ¿Y qué tienes que saber conmigo? Tienes que ver Porque yo Yo quiero un pueblo inteligente Yo no quiero un pueblo Que siga engañado Santo el Señor Marco 10 Y también quiero un pueblo caché De excelencia Elegante ¿Entiendes? Que aprendamos a hablar Que aprendamos a tratar A todo el mundo Marco 10 42 43 Va Jesús Llamándoles Les dijo a los discípulos Sabéis Que los que son Tenidos por gobernantes De las naciones Se enseñorean de ellas Las esclavizan Y sus grandes Ejercen sobre ellos Potestad Subrayé esto En un color azul Muy fuerte En mi tabla Pero no será Así entre vosotros Aprendan a leer A Jesús Aprendan a leer A Jesús Aprendan a leer A Jesús No es aún Rosario hablando Es Jesús Pero no será Así entre vosotros No será Así entre vosotros Recuerden pastores Recuerden ministros Recuerden apóstoles Recuerden aún pastores Del ministerio No será así entre vosotros Alguien si quiere Hacer grande Jesús dice Le voy a decir Cómo hacerse grande Será vuestro servidor Se llama la grandeza Del servicio La grandeza No es que te sirvan Tú eres grande Porque te sirven Tú eres grande Porque tú sirves Y tú sirves Por amor Ofrendas por amor Oras por amor Ayunas por amor Cooperas con amor Eres parte de esta visión Por amor Yo no lo quiero De otra forma No me importa El diseño Que alguien tenga Porque yo respeto Al ser humano Tengo pasión Por el ser humano Me gusta el ser humano No, no soy Como esos pastores Que aman Las multitudes Y odian Al individuo Wow Pero no será Así entre vosotros Sino que el que Quiera hacerse Grande Será vuestro servidor El líder Apóstol O pastor faraónico Cree que un oficio O unción Lo capacita Y lo autoriza Para subirse Por encima del pueblo Que Jesús Libertó con su sangre Ustedes son Pueblo de Dios Diga conmigo Somos pueblo de Dios Yo no le estoy Inflando el ego A nadie Yo le estoy Devolviendo La autoestima Que el diablo La religión Te robó Para que tu sepas Que tienes valor Para Dios Que tu cuentas Para Dios Que eres hijo De Dios Pero muchos líderes Apóstoles Pastores Faraónicos Creen que un oficio O unción Lo capacita Y lo autoriza Para subirse Por encima del pueblo Que Jesús De él De él La gente Admiraban Las palabras De gracia Que salían De sus labios Los únicos Que tenían problemas Eran los religiosos Escuchen Faraón Faraón Tiene un sistema Centralizado Donde él Tenga la gracia Si no Simplemente Porque es El dedazo Hace muchos años Yo Me reuní con Neiza Y le dije Mírame a la cara Bien ¿Tú crees Que tienes Llamado de Dios? Dime si Tienes O no tienes Yo sé Lo que tienes Pero si tú Me dices Ahora Que tú No quieres Este asunto Que no tienes Llamado de Dios Aquí termina Todo Y yo nunca Más trataré Este asunto Contigo Tú no vas A ser pastor Porque tu papá Es pastor O porque vas A heredar Lo que yo Hice por 38 años Sino porque Dios Te ha llamado Y Dios te preparó Tan fácil Como tan fácil La iglesia El ministerio No es la hacienda O la finca personal Del líder Y su familia Eso se llama Nepotismo Es el espíritu Faraónico Ahora El sistema Faraónico Le impone Cargas A sus súbditos Que nadie Puede cuestionar Cargas Mateo 23 4 dice Porque atan Cargas pesadas Y difíciles De llevar Pero es para otros Las cargas son Para otros Las cargas son Para otros En el sistema Faraónico Cualquiera que Peque la iglesia Tiene que Hacer una confesión Pública Pero si es El miembro Del clan Ministerial Se oculta Se miente En cuanto a ello O decimos Que está estudiando En París O está estudiando En Pekín Cuando a mí Se me duele Uno de sus hijos Yo vine Me paré Ante la iglesia Y le dije A la iglesia Tan 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 Exactamente Señor Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Todo sistema Que le impone Carga de trabajo Y de obediencia Absoluta Y muchas veces Son demandas Que no son Justas Que son injustas Que se prepare El que no obedezca Porque Faraón Tiene capataces Yo le llamo Tontos útiles Asignados Para azotar Al que se salga De línea Porque casi nunca Faraón Hace el trabajo Sucio Sino que Faraón Tiene sus capataces Es como los dictadores El dictador O presidente Está en el palacio En el área Pero entonces Tiene allá Sus secuaces Tontos útiles Que son los que Están matando a la gente O los que están haciendo Que es lo que está pasando En Venezuela ahora Y eso también pasa En la iglesia El pastor Se presenta Como el santito Como que yo no he hecho nada Pero él tiene Tontos útiles Capataces Yo le llamo Los capataces De Faraón Son los que hacen El trabajo sucio Lo mismo que pasa En los carteles Entiende El capo No es quien dispara Él paga Para que otro dispare Y él le paga A otro Para que otro Agarre la culpa Y otro es el que vaya El que pasa el tiempo En la joyita En la mega joya O en la joya O en algún lugar Eso sucede Ese es el arreglo Tácito Pero en mi reino Dice Jesús Así no es Así no es Que se prepare Que no obedezca Porque Faraón Tiene capataces Tontos útiles Asignados para azotar A que se salga de la línea Que tenía Faraón Capataces Le hacían la vida imposible Al pueblo de Israel Querían que hicieran Ladrillos Pero no le daban paja Y estaban con el látigo Trabaja Hay que trabajar para Faraón Hay que edificar Las pirámides Hay que hacer esto Todas estas cargas doctrinales Laborales Y económicas Que se le asignan Al pueblo Son nacidas De este espíritu Demoníaco Que es un espíritu Demoníaco A líderes de redes O células Que se le exige Cierta cantidad De ofrenda Por reunión No me pueden En el informe Semanal No me pueden Presentar Menos de 50 A 100 dólares Por cada célula Porque necesitamos Cumplir el presupuesto ¿Cuál presupuesto? ¿Quién lo puso? ¿Presupuesto O presupuesto? Se imponen cuotas Para actividades Que son lógicas Y lógicas Yo pastoreo Terce iglesias Si yo Yo los quiero Traer aquí A una actividad No para que me hagan Grupo Sino para bendecirlos Nosotros pagamos Los buses Nosotros pagamos Los buses En esos cultos De comunión Que estamos haciendo Después de la semana De humillación Pagamos los buses Para que vengan Para que se edifiquen Para que tomen La santa cena Para que sean parte De la gran No para que me haya Un grupo Porque no estamos En esa O sea No estamos en esa Carrera de rata Saber quien es más grande O quien tiene más asistencia Yo no estoy contando Cabeza Yo estoy contando Corazones Santo el Señor Me decía El líder nacional De México Me decía Wow papá Se sienten libres Los pastores Yo no tuve que poner Una pistola a nadie Para que viera Una ofrenda Para todo Y todo se Todo se costeó Y fue En un buen Auditorio Con aire acondicionado Con camerinos Con tanta cosa Todo Buen sonido Buen de todo Me dieron buena comida También Se recogió Una ofrenda Por la noche Una ofrenda Simplemente No faltó Absolutamente Nada Les invito El año que viene Si quieren ir A la convención Nacional Va a ser más fácil Porque va a ser En el distrito Federal El 9 de abril Que es lunes Por la noche Empezamos Hasta el jueves Sería bueno Que se diera Por allá Un viajecito Por México Claro Yo no voy a pagarle Su pasaje Tampoco No creo ahora Ni el hotel Pero cuando usted Quiere ir a un sitio Usted se paga el pasaje Y se paga el hotel Amén Le hago una invitación De amor Para que vea Lo que su papá Hace cuando está afuera Yo los amo Que interesante Cuando todo el mundo Debe Sacrificar Su bolsillo Menos el líder general Gracias pastora Y tú sabes Que ese no es mi caso Amén No por eso Por eso Porque tú vives conmigo ¿Cuántos años son? Ya sé Perdí la cuenta 45 ¿no? 45 años Que estamos juntos Ok Bien Cargas Yo lo siento Yo no veo A mis ovejas Como burro de carga Son ovejas Las ovejas No se cargan Las ovejas Se les alimenta Pero eso sí Cuando están bien alimentadas Bien cuidadas Dan buena leche Dan buena lana ¿A ti te salió lana ya? ¿Eh? ¿Tú sabes a quién estoy hablando? ¿Te acuerdas? Cuatro años Estoy pelado Pasto burro Apóstol Me han dejado sin lana Lo que me sale es sangre Aleluya ¿Cuánto se siente libre En esta iglesia? ¿Verdad que sí Que se siente libre? Pues mira hermano Perdone No sea ingrato Comparta esto con otro Y no siga diciéndole A la gente Yo no te voy a recomendar Mi iglesia ¿Cómo que no? ¿Cuál va a recomendar? ¿Dónde está comiendo? ¿Está comiendo bien? Una pregunta En lo natural Si usted va a un buen restaurante Y hay buena comida ¿Usted no lo recomienda? Pues recomiende La comida que aquí se sirve Es buena Primera clase Y no es tan cara Buenos platos Alimenticios Eso me gustó No repetidos Eso me gustó No repetidos Si porque a veces Tú oyes predicadores Que siempre dicen Lo mismo Y 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 lo mismo Manada del cielo De Dios comer Bien El espíritu El espíritu Faraónico Su visión Está plamada En estructuras Edificios Y monumentos Que glorifiquen Su posteridad Por si acaso Éxodo 1.11 Éxodo 1.11 Entonces pusieron Sobre ellos Sobre los Los hijos de Israel Comisarios de tributos Tributos Que los molestasen Con sus cargas Y edificaron Para Faraón Las ciudades De almacenaje Pitón Y Rameses Lo interesante Es que dicen Que están edificando El reino de Dios Pero es el suyo El que quieren Imponer Aman establecer Estructuras Y no les importa La inconveniencia Que le causen A las ovejas Del Señor O a las personas Que están bajo Autoridad Estructura Estructura Todo es estructura Estructura Va Estructura Viene A veces Uno no puede No sabe Cómo uno va A caminar Quieren que su iglesia Sea Más grande Y no soportan Que otro También crezca Y si crecen Tienen que crecer A su sombra Hello A su sombra Yo estoy contento Con mis pastores Que están creciendo En el mundo Con los apóstoles Que están creciendo En el mundo Parte de este Ministerio No me molesta Yo no quiero hacerle sombra A nadie Porque yo no soy Espíritu Santo Yo quiero ser Como la Virgen María Que el Espíritu Del Señor Vendrá Y hará sombra Sobre mí Pero tampoco Me molesta Que haga sombra Sobre estos muchachos Que están aquí Sobre mis líderes Sobre mis pastores Sobre estos muchachos jóvenes Que Dios está levantando En todo el mundo A sombra Sobre ellos Y si la sombra Es Más grande Que la que hay Sobre mí Disfrútala Dios Úsalo Bendícelo Levántalo Yo me gozo Cuando predican Yo me gozo Gloria a Dios Cuando ellos Participan De la misma gracia Porque yo respeto La gracia De cada uno Eso es iglesia Aquí no estamos peleando A ver quién Quién ladra mejor En el púlpito Nada de eso Nada de eso Yo no soy el único Que Dios Usa para hablar Es un problema Cuando Los líderes máximos Creemos que somos Los únicos Que somos la única voz No Fíjense que Cuando Dios Yo soy Él dijo Yo soy una voz Yo soy la voz Yo sé que soy una voz Pero no soy la voz Soy una voz Hay muchas voces Y voces buenas también Yo soy una voz Yo soy responsable Decirles que yo soy una voz Bueno No soy la única voz Esto sucedió En los años En los años 50 Cuando se levantaron Los evangelistas De sanidad Que La presentación Que se le hacía allá Y ahora con nosotros El hombre de fe y poder El hombre de la hora Hay que Aquí está el hombre De la hora Yo no quiero que nadie Diga eso De no un rosario Yo no soy el hombre De la hora Jesús es el hombre De la hora El Espíritu Santo Es el hombre De la hora Dios Padre Es el hombre De la hora Si algo hacemos Es para su gracia Si algo hacemos Es para su gloria Si Dios Se ha dignado En usar a uno Padre Gracias Que yo hago Vivo humillado Ante ti A donde estoy A tus pies A tus pies Y cualquier corona Que yo sienta Antes 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 Que me ponga La cabeza Grande O me hincha La cabeza Me la quito Y la tiro A sus pies Como hacen Aleluya En el libro De Apocalipsis Que tiraban Su corona Ante El Rey De Reyes Señor De Señores Alguien Diga Aleluya Espíritu Faraónico Fuera Quieren Que su iglesia Al perder La autoridad Espiritual De Dios Quieren dejar Un legado De edificios Instituciones Y monumentos Con su nombre ¿Sabes para que Eran las pirámides? Para enterrar A Faraón Y las pirámides Evangélicas Yo profetizo Que serán El cementerio Para esta clase De líderes Las pirámides Se los van a comer Ahí enterraban A los faraones Aquí no estamos Edificando Pirámides Evangélicas Cristo puede Venir en cualquier Momento Él no se va A llevar Edificios Ni estaciones De radio Ni estaciones De televisión Ni estructuras Denominacionales Él se va A llevar Una iglesia Gloriosa Sin mancha Y sin arruga Que camine En la voluntad De Dios Todo esto Lo usamos Pero esto No es la iglesia Ustedes son La iglesia Usted es importante Usted tiene Que prepararse Para el rapto Usted tiene Que prepararse Para la eternidad Alguien Diga Aleluya Por eso Yo no pienso Hacerme Esclavo De los edificios Yo no esclavo De Cristo Yo no quiero Que me entierren En las propias Pirámides Que yo edifique Gloria a Dios Santo el Señor Adoro al Señor Padre Gracias Oremos 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 Por la iglesia De Jesús En el mundo No he terminado Pero oremos Por la iglesia De Jesús Oremos Que nosotros Nunca caigamos En esa corrupción Ore por mi Que Dios me guarde Que Dios me cuide Bendígame Santo el Señor Una pregunta ¿A qué Se oponía Faraón Al nacimiento De hijos Yo lo pongo En esta forma El nacimiento De hijos Con destino Profético Faraón trata De exterminar E impedir El nacimiento De hijos Con destino Profético Éxodo 1 22 Entonces Faraón Mandó A todo su pueblo Diciendo Echad Al río A todo hijo Que nazca Y a toda hija Preservar La vida Algo que distingue Esta iglesia Es Que hay Un balance De hombres Y mujeres Que no son Solamente Mujeres Hay un destino Para los hombres Los hombres Son líderes Dios hizo Primero al hombre No estoy en contra Del liderato De la mujer Siempre y cuando Que estén bajo La supervisión De un hombre De Dios Aleluya Pero Faraón trataba De exterminar Impedir Impedir El nacimiento De hijos Con destino Profético Una pregunta Y quiero que me La conteste ¿Por qué Sentirnos amenazados Cuando nuestros hijos Tienen un llamado O una gracia especial Que quizás Es mayor que la nuestra? Si la carne mía Si la carne mía Se ofendió Porque la mayor manifestación Que hubo aquí En la convocación Fue la noche Que predicó El pastor El apóstol Bertucci No, no fue cuando Yo prediqué ¿Usted cree que eso A mí me ofende? ¿Usted cree que eso A mí me pone A cuestionar Al apóstol Bertucci O a quien sea Nadia? No ¿Por qué sentirme ¿Por qué sentirme amenazado? Si la de mí Recoge la ofrenda Con más gracia que yo Si Rosana Consigue que la gente Y más que son mujeres Porque los hombres No vienen a la vigilia Luzo me dice Yo me quedo Cuidando a los nenes Ahora quieren cuidar Niños cuando hay vigilia Astutos estos hombres Oramos por ellos Y los bendecimos Pastor ¿Cómo usted sabe Lo que está pasando? Porque yo oro Tengamos cuidado Que seamos engañados Que es más importante Que nuestras ovejas Y pastores Adquieran el espíritu De nosotros Que el mismo espíritu santo Y yo sé Yo sé Yo se lo enseñé Yo sé Yo sé que hay Hay un espíritu Muy bien Se tenía un espíritu Dios sacó Del espíritu que había en él Para sus líderes Para que pudieran Funcionar Es bíblico Pero toda verdad Tiene un balance Y toda verdad Se puede abusar Con un propósito Dictatorial O con un propósito Paraónico Por encima Del espíritu De Nao Rosario Está el espíritu santo Está el espíritu De Jesús Y muchas veces Se castiga la gente Ya tú Tú no tienes Mi espíritu Y yo sé que Es una verdad Dios sacó Del espíritu Que había en Moisés Y lo puso Sobre los 70 Pero era para Que lo ayudaran A gobernar Aquel pueblo Pero Moisés No No puede usar eso Como una Una manipulación Entiende Para que Todo tiene que ser Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Para llenar mi ego No hermano No 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 El ego mío Tiene que servir a Jesús En más El ego del hombre Fue hecho para agradar a Dios No hay problema Con el ego Siempre y cuando Que haya un ego Más grande Sentado en tu ego Se llama Jehová Dios Ya no vivo yo Más vive Cristo En mi ego Cristo vive en mi ego Amén Les prometo Que más nunca Les predico este mensaje ¿Ok? Este año Con nuestro Celo ministerial No matemos los sueños Y visiones De nuestros hijos espirituales No matemos Claro Todo tiene un tiempo Todo tiene una preparación Hay que tener cuidado Que tampoco más Logremos a alguien Tratando de impulsar Hacer algo Que aún no está preparado En algunos casos No son llamados Lo que quiero Multiplicarme En una forma tan rápida Que voy a mandar A Raimundo Y a todo el mundo No, no, no hermanos No Porque entonces yo sería responsable De la caída de alguien Sería muy cruel Ahora Y ahora Ahora me voy a gloriar Lo que nunca hago Pablo lo hizo unas cuantas veces Yo pocas veces Ante el Señor Jesucristo Me puedo gloriar de esto Siempre he impulsado A mis hijos Siempre les he dado libertad Y no espero Que simplemente crezcan A mi sombra Y aunque muchos Han abusado Este derecho Por 42 años No pienso cambiar Mi espíritu De amor Y servicio Por el espíritu Faraónico Seguiré creyendo Especialmente Seguiré creyendo En la generación Que me está Tocando Los talones Y en México Ya hay una tercera generación De predicadores Tercera Estoy yo Primera nación Sus padres Segunda Y ya están El jovencito Que nos predicó Que dijo Juan Es tercera generación Y yo creo Que va a haber la cuarta Imagínense Lo pusimos a predicar En una convención Donde hay más de 80 pastores 80 iglesias Y él fue El escogido Para predicar Una mañana Yo creo En los jóvenes Serán cabezones Serán lo que sea Pero tienen energía Y cuando abren la boca Hablan de Jesús No le importa Donde Y como Son atrevidos Vamos a enseñarlo Vamos a ayudarlo Conmigo fueron pacientes Porque no podemos ser pacientes Con ellos No matemos a nuestros niños No los tiremos al río Tampoco Vamos a ayudarlos Yo no pienso cambiar Mi espíritu De amor Y servicio Por espíritu Sé que estoy predicando Un mensaje Que no es tanto para ustedes Es para Es para toda una generación Porque estoy En el espíritu De convención aún De aquí al domingo Ya se me ha ido Ok Venga tranquilo ¿Alguien diga aleluya? ¿Está aprendiendo algo? Ok Bien Ahora El espíritu faraónico Se ve amenazado Cuando se levanta Un pueblo Paralelo Que tiene otra cultura Y se multiplica rápidamente ¿Usted sabe lo que está pasando Aquí en Panamá? El espíritu faraónico Se ve amenazado Cuando se levanta Un pueblo paralelo Que tiene otra cultura Y se multiplica rápidamente Hay que hacer algo Hay que Hay que tirarlos al río Hay que matarlos Algo porque No podemos Hay que denunciarlos Hay que declararlos Sexta O lo que sea Éxodo 1 9 a 10 Aquí está El rey Y aquí El pueblo de los hijos De Israel Es mayor y más fuerte Que nosotros Ahora pues Seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Para que no se multiplique Para que no se multiplique Satanás No quiere que esta iglesia Se multiplique No quiere que Nuestras casas de luz Se multipliquen Con el amor que tenemos Cuando no le pedimos Sobrenda a nadie Cuando no dañamos a nadie Pero no quiere Le tiene miedo A nuestra multiplicación Porque es una multiplicación Espiritual Seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Y acontezca Que viniendo a la guerra Él también se une A nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Es evidente Que Dios siempre Va a libertar a su pueblo Que está bajo la opresión Del espíritu faraónico Dios lo va a hacer Yo no sé cómo Cuántos años Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer En Panamá Lo va a hacer En Latinoamérica Lo va a hacer En Estados Unidos En todo lugar Porque el tiempo De los Diositos Se va a terminar Diositos con pie de barro Se va a terminar El único Dios Es Jesucristo Él va A posesionarse De su iglesia Él va a tomar El control De su iglesia Una vez más Él será la cabeza Y nosotros el cuerpo Ningún apóstol En la cabeza Ningún profeta En la cabeza Ninguna gran figura En la cabeza La cabeza se llama Ningún papa En Roma O ningún papa En Panamá Será la cabeza La cabeza Jesús Alguien diga La cabeza Jesús Aleluya La tendencia De los faraones Es cerrarle Todas las puertas A esta nueva generación Que no permiten Que se les esclavice Y se les viole Su conciencia Lo que no sabe El espíritu faraónico Es que su gobierno Tiene fecha De expiración Tiene fecha De caducidad Otra forma de decirlo Ese espíritu faraónico Porque Jesús Tendrá una iglesia Pura Santa Linda Hermosa Dios Dios está haciendo Algo Tras bastidores Nos bastó Y tendremos paciencia Yo tendré paciencia Y el que camine Conmigo Tenga paciencia Porque vamos A conquistar Lo que Dios quiere Que conquistemos Vamos a ver Lo que Dios quiere Que veamos Pero este espíritu faraónico No es parte De la iglesia No es parte Del apostolado No es parte Del ministerio profético No es parte De la iglesia Es otra cosa ¿Cómo confrontar El espíritu Faraónico? ¿Cómo confrontar El espíritu faraónico? Entendamos Que es un espíritu De engrandecimiento Personal Que Dios detesta Dios detesta Todo Lo que se convierte En un ídolo Y el faraón Tiene un ídolo En su propio corazón Dios detesta eso Lo que le roba La gloria a Dios Dios lo detesta No pongáis los ojos En nadie Más que en Jesús Todos somos siervos Yo soy consiervo tuyo En relación con Dios Somos consiervos Estamos aquí Para hablar Para orar juntos Ayudar juntos Creer juntos Amar juntos Ayudar a un pueblo juntos El espíritu faraónico Es un espíritu Que esclaviza Al pueblo libre De Dios Es un espíritu Que viola La conciencia De los hijos de Dios No le dejan pensar Por ellos mismos Quiero decirte algo No te dejes Amedrentar Por este espíritu Con acusaciones De deslealtad Y por miedo A las maldiciones Que te Echan Maldiciones Tú no encuentras Un lugar En la Biblia Pablo maldiciendo A nadie Porque se fue A otra iglesia O porque se fue O porque se fue A otro ministerio O porque simplemente Ya no quiso Pablo no maldijo A Bernabé Vas a fracasar Te rebelaste Contra mí No No Nada de eso No estamos en eso Para maldecir a nadie Si alguien no cabe Con nosotros Es más He tenido cosas Personas que Por alguna razón Creen que su tiempo Ya llegó al final En el ministerio De repente me mandan Una carta Siento del Señor Porque siempre Siento del Señor Y casi nunca Me dan la cara Casi siempre Es un Es un chateo O algo Pero nunca Ni por teléfono Ni en persona A veces una relación De 21 años Se corta Por un Chateo De Whatsapp Pero siento Del Señor Hermanito Vaya tranquilo Usted siente Gracias y paz Yo no voy a maldecir A nadie Eso no es No te des Amedrentar Por tu espíritu Con acusaciones De desilertad Y por miedo A las maldiciones Que te echan Recuerda Que si Dios Te hizo libre No vuelvas a caer En el espíritu De esclavitud Diga conmigo Yo soy libre Algunos que se sienten Cohibidos Se sienten Esclavizados Se sienten Que a ustedes Le están poniendo Una carga Nadie Y si alguien Se la puso No, no No fui yo Y si alguien Se la pone Dile Yo voy a hablar Con papi Hello Ahora Dios Oye el clamor Del pueblo Manipulado Por este espíritu Dios lo oye Oyó El clamor Del pueblo De Israel Manipulado Abusado Por el espíritu De faraón Y los que patasen Y Dios envió Un libertador Dios va A levantar Libertadores Me escribía Un joven Pastor Por Youtube Y me decía Yo fui parte De una gran denominación Pero fue la En algún lugar Pero Por poco Yo dejo Todo el ministerio Por todo Lo que vi Y lo que sentí Y me dijo Gracias a Dios Logré Encontrarlo a usted Y escucharlo a usted No es de Maragata Y no tiene que ser Tampoco Yo tengo muchos hijos Que Que no tienen Que no tienen El apellido Maragata Pero tienen El apellido Jesús Y me dice Gracias a Dios Por lo que usted Está predicando Gracias a Dios Nos está bendiciendo Los tengo en Europa Los tengo En América Los tengo En Australia En Estados Unidos Los tengo En todas las denominaciones Hasta católicos Que se están Alimentando Con esta palabra Dios oye El clamor Del pueblo Manipulado Por este Espíritu Y Dios Levantará Hombres Con el espíritu De Moisés Para doblegar Y lo preparó Para ir A confrontar El espíritu Faraónico Que impedía El destino profético De sus hijos Yo no digo Yo no digo que yo soy Ese Moisés Pero yo sé Que Dios Alguna comisión Dios me ha dado Porque no había razón Para yo estar aquí No había razón Algo Dios Algo Dios Tiene en su mente Para este continente Para este país Y para su iglesia Estamos de pie Vamos a orar Y pido que usted Ore por mí Y le voy a decir Ore por mí Que yo Mantenga un espíritu De humildad Le doy permiso Para que ore así por mí Ore por mí Que nunca se me suba La cabeza Que soy la La voz profética Que soy la voz profética No nada de eso Yo solamente soy Una voz Diga una voz Bendígame Ore fuertemente Yo quiero irlo Orando Los amo Los necesito Que oren por mí Que me ayuden A pelear esta batalla De la fe Bendígame Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Mira este pueblo Señor Lindo Hermoso Este pueblo Fiel Dadimoso Generoso Que ama la oración Que aman esta palabra Levántalo Dios Levante aquí Pastores Evangelistas Eventualmente Profetas Apóstoles Que me ayuden A llenar A Panamá Con la gloria De Dios Diga Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre